hola de nuevo mis glamouras y hermosas bienvenidas a otro billeto más aquí a nuestro canal make health and this glamour el día de hoy chicas estaré mostrándoles esta cosita hermosa es la del mes de octubre sé que ando súper atrasada desde como febrero tengo que no les muestro mis suscripciones y también tengo esta otra que es la de itzi que saben que es la más económica la de itzi es por 12 dólares ya con tu impuesto 12 dólares lo que te cobran y trae cinco productitos minis con los que puedes probar y una cosmetiquera ahorita están metiendo producto grande también están metiendo brochas yo cada mes me llega una brocha chicas entonces eso es lo que me encanta de la itzi que meten brochas y pues de ahí me llegan mis brochitas y pues me encanta porque son brochas de muy buena calidad y pues prácticamente por 13 dólares no las voy a adquirir en ninguna tienda y la de botsicharm son cinco productos tamaño normal y pues tienen un valor más o menos como de 200 mi caja es la básica que me cuesta 27 dólares ya con tu taxis con tu impuesto y pues trae cinco productitos tamaño normal de diferentes marcas marcas desde gama hasta marcas que apenas van saliendo pero pues gracias a botsicharm que siempre me manda productos súper buenos y me encantan y pues que me sirven muchísimo para tanto mi uso personal como para hacer los vídeos aquí para ustedes el día de hoy estaremos recreando con lo con productos que traiga la cajita porque no todos los productos a veces son maquillaje a veces son de cuidado personal es que necesitaré recrear un maquillaje con si trae algún producto en la cajita pues con un producto que trae maquillaje así que vamos a empezar con la bolsita de itzi que ya saben chicas si les gustan nuestros videitos si les gusta nuestro contenido pues por favor no olviden suscribirse aquí abajito donde dice suscribirse en el iconito rojo y por echar la campanita para que cada vez que venga yo con mi toque pues estamos todas las comadruquis aquí juntas chismorreando y pues no se pierdan ningún mito caso ningún videito ni nada de lo que les compartimos aquí cada semanita así que pues comenzamos con nuestra bolsita de itzi aquí está su panfleto o tarjetita como donde te explican los productos y aquí dice del mes de octubre 2020 enfócate listo el año 2020 bien dice que trae dos mascarillas que son nuestras purificantes bastante buenas a mí me encantan las mascarillas de itzi últimamente me han dado bastante mascarillas en mi bolsita y pues bastante buenas tienen un precio de 15 dólares en el mercado pues prácticamente aquí chicas ya nos están dando lo que pagamos por la bolsita y son pues ya les dije son purificantes y contienen colágeno o sea que nos van a ayudar bastante a hidratar nuestra piel y esas límites de expresión y pues ahorita vean a mis ojeritas que me estoy que se me están haciendo por mi desvelada este es el primer producto esto es lo que les digo que me encanta de la bolsita de itzi el segundo producto es una brochita para el iluminador de la marca moda pro y esta tiene un costo en el mercado de 6 dólares y pues vean chicas son brochitas de buenísima calidad y super cute son super bonitas todas las brochitas que mandan y lo que me encanta mucho también es una cosmetiquera la cosmetiquera que ponen cada mes este mes es negra me encanta a mí las bolsitas negras y este toque dorado con el cerrecito que le pusieron del unite estrella bueno me super encantó tiene acá atrás sobre mayip que es lo el tema de este mes vean y por lo de halloween todo eso la marca y adentro contiene y estas bolsitas chicas las uso hasta para mis moneditas o para veces hago cargarlas en mi mantillera que ocupo llevar pues mi rabialcito mi rimelcito mi espejito lo pongo aquí igual si para las coras y todo eso las moneditas todo lo que cargo de sueltito también es una bolsita de estas y para organizar mi maquillaje en cada bolsita tengo unas rimels en otras iluminadores y así en mis bolsitas de si organizo también el maquillaje son súper súper prácticas y pues aparte que tienen un diseño diferente y súper bonito bien y pues adentro lo que contiene de maquillaje viene este que aceptar es un maracuyá como una baby cream más o menos de la marca tab que te hidrata y pues te da color a tu piel así que vamos a probarla a ver qué tal y trae también un gloss un líctil como color que es como color rosa no algo así pero oscuro bien no quiero abrirlo chicas porque estoy como ustedes ya saben anteriormente antes de que tuviera mi baby les había comentado que iba a ser sorteos de productos que ya tenía allí que en sus inscripciones que en verdad pues llegan muchísimos productos y no quiero que se me echen a perder ni tampoco tirarlos y pues quiero compartirlos con ustedes así que si empiezo ya tengo ahorita la primera cajita al final del vídeo les voy a dar a enseñar lo que viene en la cajita y pues ya en mi instagram y en el facebook en la página de facebook y en el grupo de facebook les voy a dejar las bases para que puedan ustedes participar y pueden hacer el producto que voy a estarles dando de todo el que tengo allí voy a estar sacando paquetitos y pues saben chicas que el sorteo es tanto para méxico como para eeuu el sorteo es internacional así que por favor quien gusta participar pues puede hacerlo y vamos a empezar a terminar con este rubor de la marca ofra ya me han mandado uno y en verdad que salen súper súper buenos y me encantan estos colores como les he dicho los colores de este tipo pues le quedan bastante a todo tipo de piel y pues a mí todo me encanta porque se ve súper natural y súper padre tengo rubor nuevo chicas y eso es todo lo que contiene mi bolsita de itzy el precio se me pasó decir el precio de la canita de maracuyá de la vivícreen de maracuyá es de 29 dólares es de 30 mililitros y el precio del rubor que es tamaño normal es de 29 dólares también y el listing es de 6.49 centavos el listing es de la marca lo que london y pues ya lo demás ya les había dicho aquí martes así que eso es todo lo que contiene mi bolsita de itzy este mes de octubre y como siempre les digo esa suscripción está súper buena chicas porque está súper económica 12 dólares por los productos que ahorita están mandando vean este rubor es tamaño normal la brocha no se diga también bastante buen producto siempre me gustan la suscripción está por los productos chiquititos que me da opción de probar yo siempre ya les he comentado anteriormente que siempre me voy a la sección de como muestritas o como tamañitos de viaje en target o walmart para así mismo probar los productos y pues si me gustan ya compro el tamaño más grande que haya si me gusta si les sirve mi piel pues lo compro en el tamaño más grande que tengan pero siempre que voy a probar un producto por primera vez escojo un producto que sea de tamaño pues de viaje si en las tiendas como en sefora ultra en los malls en las partes de cosméticos y eso también te pueden dar muestras entonces en la tienda no pueden dar una muestra yo yo siempre chicas pregunto si me pueden dar una muestra pues pido la muestra y primero probó el producto con la muestra si me sirve mi tipo de piel si me gusta cómo funciona voy y compra el tamaño más grande que tengan en la tienda pero eso es un ticsito que siempre les he dado para que pues ahorren chicas y no malgacen su dinerito y pues este cuáles los productos nuevos y pues como les digo así mismo van viendo qué productos les sirven a su tipo de piel y qué productos de plano pues no te van a funcionar y pues no vas a gastar dinero no vas a comprar como grande te gastaste no sé 40 50 100 dólares y al final sólo lo usaste dos tres veces porque o te gritó o no te funcionó cosas así entonces es mejor siempre pedir una muestra o buscar en la sección de productos de viaje que casi siempre tienen también varios productos tanto nuevos como ya productos que ya tienen tiempo que sacaron varias marcas también tienen así que siempre siempre chicas que van a usar un producto por primera vez les recomiendo compren productos de tamaño viaje o pidan una muestra en la tienda donde piensen comprar que seguimos con nuestra cajita maravillosa de watsichar siempre me emociono chica cuando me llega mi cajita de watsichar porque yo sé que esta suscripción siempre trae cosas súper novedosas súper buenas y de marcas pues de gama como les digo que no en cualquier lado podemos conseguir económicamente así que vamos a abrirlo y bien chicas oh my god parece que tiene una paleta ok este es el panfletito la tarjetita que trae cada mes y dice viene estilo halloween los candies la sangre y todo eso macabro y pues a mí me tocó la versión número 10 de las cajitas y esta es la cajita del mes de octubre ya se las estoy dando a medio mes yo sé chicas pero a mí siempre me llega esta cajita como entre 14 15 16 de 14 18 me llega del mes entonces siempre me llega a medio mes nunca puedo tener la primeros de mes y pues siempre se ha tardado en grabar así que estamos a medio mes pero pues aquí tienen la cajita de octubre espero les guste porque a mí me gusta chicas veo una paleta yo ya con eso ya me tiene satisfecha watsichar si me manda una paleta de sombras yo con eso estoy súper súper satisfecha voy a empezar con los productos de la piel de cuidado de la piel es este es un iluminador primer glue ok es una base iluminadora que te da luz a tu rostro luz más no brillo como ese acabado así como como no brilloso sino como que tu piel se vea como brillosita como hidratada así como bastante cuidada se puede decir entonces este primer iluminador es bastante bueno para eso y este se los voy a abrir chicas bueno ya me conquisto con el arma tan solo al abrir la cajita es bien este extrae un aroma súper rico no sé qué quieres que te huele a rico y vamos a una fórmula como estas fórmulas ya las he probado y son como espesitas y te quedan como tipo agüita así bien hidratada la piel bien fresca y wow sí chicas ya me había llegado una crema hidratante de este tipo de fórmula y hay estas cremas en verdad super hidratada en la mano ahora imagínense en mi cara y aparte tiene un aroma como floral así como fresca como como que te acabas de salir del baño así bien fresca bien fresca bastante rica el aroma y la fórmula me encanta seca bastante rápido vean bueno este globo lo estaremos utilizando en otro maquillaje porque ahorita ya tengo mi cara preparada para aventajar el vídeo así que lo estaremos utilizando más adelantito pero hasta ahorita ya no mis expectativas bastante rico el aroma y la fórmula como les digo yo usaba este tipo de fórmulas y me encantan porque te dejan una sensación no pegajosa ni tampoco así pastosa sino que te dejan una sensación fresca hidratada te sientes súper rico la cara así súper fresquecita súper hidratadita ok sigo a el precio de 60 dólares o sea que oh dios aquí ya me pagaron mi caja me pagaron que yo pagué por mi caja con este producto y ya salgo allí ganando muchísimo más chicas es lo que les digo me encanta la suscripción porque está súper económica y te manda productos súper súper buenos el segundo producto es este de la marca sol de janeiro y es como un labial y este tiene un precio de 20 dólares al mercado dice que es de mantequilla el bucho no sé que va a estar súper rico y bien chicas pensaba abrirlo este pero ya tengo muchos labial cantar bulecito vean el color rosa como oro y aquí tienen la marca bien grabada por súper bonita y paso a estos que son de la marca es de uri y son unos delineadores que tienen un precio de 16 dólares los dos delineadores vamos a ver qué color me tocó me tocó me tocó un color rojo me tocó un color rojo y un color cafecito y voy a usar solo este para darles el swatch porque café no tengo y pues vean no está súper cremoso vean y bien pigmentado parece bastante de buena calidad y prosigo a estos son unos una paleta contorno de la marca real creo que es la marca y estos tienen un costo de 28 dólares la cajita está súper bonita esto de mármol y eso me encanta en las cosas este acabado mármol bueno y las cajitas atrás igual acabado mármol vean me encanta acabado mármol con sus letras rosas doradas y bien es un rubor un iluminador y un bronzer no si es un rubor un bronzer y un contorno color cocoa completo para tomatizaje y esta es la mera mera de cierre de london ya he probado ser de london me encantan las paletas de ser de london me encanta su ay por dios bien esto me encanta el diseño es de plástico no es papel y es como una cajita de plástico wow de su espejo súper grande y estos tonos chicos me encanta esta paleta y con esta voy a hacer el maquillaje de hoy los otros productos van a ser para como les digo estoy acumulando varios productos ya tengo bastantes de las antes de febrero que no les he mostrado tengo pues bastantes cajas bastantes bolsitas y ya tengo armadas solta para tres meses agregué otras cosas de shane que pues obvio yo puedo agregar a mi carrito lo que yo quiero entonces agregué otras cosas como brochas como esponjitas para maquillaje para complementar la cajita y pues la chica que se lleve el maquillaje lleve varias cositas de varias marcas para que pruebe y pues ya saben si les gustan en la cajita información aquí en cada vídeo encuentran el producto que ustedes les haya gustado de el maquillaje que yo elabore porque pues aquí les dejo los links a cada productito así que quien quiera conseguirlo aquí abajito solo desliza tu pantallita y en la flechita de la esquina y ahí te van a aparecer todos los links a los productos y pues ya saben si te gusta nuestro contenido si te gustan los maquillajes y aquí te estamos enseñando a crear no olvides por favor suscribirte aquí en las letritas rojas de abajo pucha la campanita para que cada que venga yo con mi invitote estamos aquí todas las comadruquis glamurosas juntas y pues nos vemos el próximo videíto chicas gracias por compartir con nosotros un momentito más un videíto más y gracias por su apoyo no olviden compartir y darle like por favor besos bendiciones y nos vemos el próximo videíto bye hasta la próxima